Hola, hola, mis queridas internautas. Espero estén teniendo un excelente día. La batalla legal entre Shakira y Hacienda continúa más activa que nunca. La cantante se enfrenta a una demanda por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. Con el paso de los años, las declaraciones del juicio han ido aumentando y ahora han salido a la luz algunas de ellas. Y para defenderse, no le quedó otra que hablar de su relación con Gerard Piqué. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo la colombiana en su declaración? Quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento todos los secretos que tuvo que revelar Shakira para tratar de salvarse de los problemas con la hacienda española. Shakira se fue a Miami a hacer una nueva vida, pero lo que no pudo dejar atrás fueron los problemas judiciales por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. Un juicio que según la cantante colombiana ha provocado un daño irreparable para su reputación. La de Barranquilla siempre ha tratado de convencer a los jueces de que no vivía en España de manera estable hasta el año 2015 y de ahí que no fuera su residencia fiscal. Desde 2019, Shakira se ha presentado ante los tribunales de Esplugués de Llobregat, en los que ha hablado de toda su vida y las personas más cercanas a ella, por lo que era inevitable que saliera a relucir el nombre de su ex. Empezando por la dureza de la tan añorada fama, Shakira ha relatado cómo era su vida hace algunos años, con confesiones personales e íntimas que han sorprendido a muchos. Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Esos años la estaba rompiendo a nivel mundial con mi música. Estaba en todos lados. Vivía en un avión más que cualquier piloto, dijo. Durante su vuelta al mundo como cantante, la Barranquillera tuvo varios países con los que se vinculó, pero España no estaba en la lista hasta la llegada de Piqué a su vida. Estados Unidos fue su trampolín al resto del mundo y su centro de negocios. En Colombia tenía sus raíces y su familia, y Bahamas jugó un papel muy importante en su vida. Se convirtió en su lugar de desconexión, donde separaba a la persona del personaje. Su relación con Piqué lo cambió todo. Entonces, cuando inició su noviazgo con el jugador del Barça, fue cuando Bahamas dejó de ser su refugio principal. Quien, a pesar de ser una gran fanática de Bahamas, nunca vivió ahí. Su carrera estaba en alza y Gerard Piqué llegó a su vida. Motivo por el cual, en pleno tsunami profesional, Shaq se vio forzada a tener una base en Barcelona. Y aunque no tenía que ver con el delito de fraude del que está acusada, Shakira se abrió en el canal al hablar de Piqué. Estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marrakech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida. No sé si la agencia tributaria me lo habrá computado como un día en España. Comentaba alegando que no vivía en España de manera estable por aquel entonces. Shakira en ese entonces solo tenía elogios para Piqué, del que se enamoró locamente. En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy. Era un loquito en esa época y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble. Pero bueno, no más. En aquel momento, aún faltaban 4 años para que su historia de amor llegase a su fin. ¿Y de qué manera? Y ya entonces, aunque fuesen unos términos muy distintos a los que maneja hoy. La artista definió su relación en ese entonces como turbulenta y puso sobre la mesa el papel que jugaron los celos en sus inicios y dejó caer que, de no haberle conocido y haber hecho ese sacrificio enorme, que fue venirse a vivir a España, jamás se habría enfrentado a la petición de 8 años de cárcel y 23,7 millones que se dirimirá en noviembre de este año. La colombiana también comentó que el desconocimiento de lo que sería su relación con Piqué fue el motivo por el que no se estableció fiscalmente en Barcelona. ¿Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo? Ahí, asaltando la cuna. No nos entendíamos muy bien y espero que esto no se filtra a la prensa. Deseó. Aunque fue justo lo que ha sucedido ahora, a través de este reportaje con el que hemos podido conocer más a fondo de la verdad de lo que era la relación de Shaq y Piqué. Aunque el presente es totalmente otro, Shakira está haciendo una nueva vida y al parecer ya tiene un nuevo amor, que aunque no han confirmado una relación amorosa, sí se tiene seguridad de que hay una amistad muy cercana, ya que varios medios internacionales han confirmado el romance que tendrían las celebridades. Y a esto se le ha sumado el reconocido paparazzi español Jordi Martín, quien en diálogo con el programa Amor y Fuego, le reveló a sus presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre detalles de lo que ocurre entre Shakira y Lewis Hamilton, lo que ha encendido todas las alarmas. El periodista, sin pelos en la lengua, no dudó en confirmar el romance entre la cantante y el piloto, asegurando que sí están en una relación. Shakira ha estado unos días en Barcelona y el lunes estuvo grabando un comercial. Yo tenía sospechas, decía, ¿será que Shakira ha ido a Barcelona para sacárselos a Piqué? Yo sabía de la amistad con Hamilton, pero les puedo decir que ellos están en una relación confirmado, reveló el periodista. Y luego agregó, Shakira y Hamilton estarían en la fase inicial de un amorío. La primicia es que la colombiana por su boca ha dicho que después de probar un morenito, ya no quiere probar a ningún blanquito. Esta es la bomba a nivel mundial y le va a llegar a Shakira, pero ella sabe. A su vez, explicó que la pareja ha decidido llevar la relación sin prisa, pero el entorno más íntimo de los personajes ya lo saben. Aún sus familias no se conocen, pero Lewis ha estado muy al pendiente del delicado estado de salud del padre de Shak, y esperan poder presentarlos cuando Don William ya esté más estable. Tengo gente que es cercana a Shakira, han estado reunidos esta semana y ella les ha dicho que está ilusionada y feliz, señaló el fotógrafo. Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes están tan felices como yo de que Shak está enamorada nuevamente? Los leo en los comentarios. Adiós. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que sucede entre Shakira y el corredor. Y recuerda darle like. Hasta un próximo video.